Tengo un corazón Pobre corazón, que no atrapas tu cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapas tu cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir, por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti La noche en vela, mojado en ti Y hacer siluetas de amor Y hacer siluetas de amor Y hacer siluetas de amor Tirujo en ti Agregado en ti CC por Antarctica Films Argentina